Esta semana estaremos hablando de la Navidad Sustentable y hablaremos del desperdicio de alimentos después de la época navideña. El 95% de las familias que celebran Navidad realizan una cena navideña. ¿Te has puesto a pensar cuántos alimentos se desperdician después de la cena navideña? Según el economista, el 35% de los alimentos se desperdician después de la cena navideña. El tema de la basura alimenticia crece el doble en época navideña. Así que esta Navidad verifica muy bien qué es lo que va a comer tu familia en la cena. Verifica que sean alimentos que realmente consuman y que sean de su agrado. Porciona las cantidades correctas para tu familia. La mayoría de las personas elige alimentos que no comen regularmente en todo el año. Sin embargo, este tipo de alimentos suelen no ser muy del agrado de todas las personas. Sabemos que hay platillos típicos alusivos a las fechas. Sin embargo, no a todos les gustan estos platillos. Así que esta Navidad elige platillos que realmente le gusten a tu familia y se los vayan a comer. De esta manera evitamos el desperdicio alimenticio.